Retirará su candidatura Un competidor menos en las sedes para la Copa del Mundo 2026. Los estadios Azteca en la Ciudad de México, Acron en Guadalajara y BBVA en Monterrey tienen un contrincante menos luego de que Montreal retirara su candidatura para albergar el Mundial. Eso significa que ahora solo quedan 22 sedes, de las cuales se elegirán 16. La Federación Canadiense de Fútbol ha comunicado a la FIFA la decisión de la Ciudad de Montreal de retirarse del proceso de selección de sedes para la Copa Mundial de 2026. La FIFA continúa colaborando estrechamente con las federaciones anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos en este proceso de selección tan competitivo, que incluye un amplio abanico de ciudades candidatas muy firmes y diversas en los tres países, publicó el organismo rector del fútbol internacional. Se informó que se pretende visitar las ciudades candidatas entre septiembre y noviembre de este año. La decisión final se tomaría en el primer semestre de 2022. Con información de Guilevaldo Nava García, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.